¿Es conveniente traspasar, producir proteína vegetal y pasar al animal? Claramente que sí. Córdoba tiene un gran potencial. Calculemos que hoy en día, de cada cuatro toneladas que se producen en la provincia de Córdoba, solamente una va a la producción. Entonces tiene un crecimiento enorme en la provincia. Y un gran desafío, como recién lo marcaba vos, en mi cárter, en la área de ganadería, los productores están, yo creo que con política clara se puede salir adelante. Córdoba es la principal productora de etanol. Y bueno, siguiendo sin banderías partidarias, estamos todos los diputados de Córdoba acompañando esta propuesta. Primero el año pasado con la sequía y este año con el espiroplasma o la famosa chicharrita. Y con una incertidumbre muy grande de qué vamos a hacer este verano. Bueno, hay intenciones de sembra de cero al 50%. Y bueno, y esto también repercute en la cadena, porque aquellos actores que necesitan el maíz tienen que salir a buscar a otros lugares y se le encarece. Y con toda la incertidumbre que conlleva eso. Y el replanteo del negocio, ya sea porcino, avícola, defildot, los mismos biocombustibles. Entonces, bueno, veamos la parte positiva. Tenemos un cultivo que es sumamente necesario y que tenemos que atender mejor. A ver, la tecnología en genética de acá a tres años van a aparecer seguramente barreras de resistencia al espiroplasma. En su momento, cuando fue, te acordes, el mar de Río Cuarto, la genética acompañó. Y bueno, incorporando riego, incorporando nueva tecnología, vamos a superar esta instancia.